Yo lo agradezco y yo estoy ganando de ser una nueva buena vida. Hoy hay hambre, vieja, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma y mi alma. a sacar y guay en otra mitad con el piscino con él se hace omel o suiz a monikis amo por con el castillo de las focas pero después en la tienda de minas poca guay en el tequitito zapate chin campo pero cuando yo que yo escuela los son y gaste con el castillo de parte visteo aquí ya sino cuñada bueno ya ni tequitito porque pues el ígamo de que se tome para la cuate y la cuás que se llenó la amiga la mujer y ya no te venga la mucachitia para que esta cuás que todo si no oña ya también oa noche poca o ya la escuela y sepa y sepa no cuñada ni chupocatoto oa no oa la y aunque sepa aunque hasta que no te venga la y aunque sepa y en yo ni que en vica ya no toto litos oa ni que en iscate no toto litos ni que en vica ni o ni piscate y van toto litos son para ni que en carcagua o un paniquín tamaca con alimento o un paniquín tequitian atua no pasa cuá atli oa ni ni piscanita que ti y otra que ni que en la chcuba te oa no pasa que si se derrase el cartón, oa tengo que ir a la camión en el celdio o a tengo que ir a la cama no te quichite o a no mpa la cazín se le note esta aqui, donde la maga se desmocas de una canto cena, pues te lo sabía. Oa tengo que ir a la cama, la tuve a la cama si me da la cama, y luego te lo supiando, e te voy a la cama, te voy a la cama, y luego me de nuevo a la cama, y luego me de nuevo a la cama, y luego me de nuevo a la cama, ya no estaba listo de nuevo. Si no hay un rato, no hay un rato, no hay un rato, no hay un rato. Si no hay un rato, no hay un rato. No hay un rato porque yo no tengo tiempo y no tengo tiempo. Yo no lo tengo. Entonces, no hay un rato. noche, un panito y quito.